Ahí van todos a la vera del amor, van todos al arco, van todos al arco, van todos al arco que van a defenderse, se defiende, se juegan del travesario, se juegan del travesario, esto es rengoncioso, esto es patético, se juegan del travesario, pegan a mi bala, o que un muñeco en el medio, ahí está, le va a pegar el pinche héroe, la coboda ahí está de articia, le va a pegar al héroe, alguien, le va a pegar, ahí está, mirá, se muestra del travesario, mirá, entran todos, todos se analizan cómo se defiende el periquismo, no puede perder, le va a pegar el pinche, le va a pegar el héroe de grado, ahí está Pablo, le va a pegar el héroe de grado para la corte afuera, ¡Gol! 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 ¡Gol!